Acá presentó a mi amigo Alemine y vamos a hacer el teléfono de equidad, así que es Lucas Martin Trípody, jajaja, saco ya, ¿qué es lo que más subía?, y yo les toca adivinar, pues no sé, la verdad, ¿qué es lo que más?, oye, que la he metido un señor, qué complicada, eh, no sé, tío, yo pensaba un mentiroso por decirte algo, ni idea, Ah, mira, pues sí, me pone muy nervioso, yo suelo llegar tarde siempre, así que para que huido no se pone, es verdad, sí, malísimo, hace el camino, a ver, está muy fácil, tío, No me jodas, está muy fácil, tío. ¿Cómo le decís la de Barran? El de Andaluz, no, el de Cádiz. Está muy fácil, tío, este se lo ha regalado la pregunta, este viejo. ¿Serie favorita? Claro, ¿tiro una de Argentina o tiro una de…? ¿Qué tiro? Yo tiraría la de Argentina. Eh, yo diría el Marginal. No. No me jodas. ¿Otra? No lo vas a sacar de viejo. Joder, tío, pobre Marginal, me cago en la barra. Que es la que he movido, que es la que he movido los dos. Es de Argentina, hace una comedia argentina. Madre de Dios. Me la sacaba en la vida, la que voy a sacar. Lo estás haciendo la posta, este, para que falle yo, eh. Me agarra tú. A ver. Animal favorito. No lo sé yo. Animal favorito. He tirado un triple. Esa es una lucha. No lo adivinas en mi coche, ¿no? Es que lo que era. Un chico, chiperro, pero… Un delfín, he puesto yo. Un delfín, tirado. Pues tenía un delfín de chiquito. Un delfín, tirado, tirado. Qué encambería de tu físico. De 12 días. Ah, yo creo que estás por adivinar. Sí. Creo que sí. Siempre te taqueando de eso. Sí, sí, sí. A ver, creo que… A ver, a ver qué va a decir. Creo, creo. Bueno, me voy a ir a subir. Un chico que siempre tiene… Sí, sí, sí. Un chico que siempre tiene… Un chico que siempre tiene… Un chico que siempre tiene… Por cambiar… Así. No, al menos ha acertado una. Color favorito. Nada, nada, tiene que saber. Nada, tiene que saber. Nada, tiene que saber. No me jodas, tío. Esto es pregunta muy fácil. Mira, la mía. Estaba dudando, ¿eh? Está fácil, pero no me jodas. Un triplazo, me parece. El verde. Claro, me gusta, tío, tío. Está fácil, tío. Está tocando fácil, tío. Esto no vale, tío. Dame. Deporte secundario favorito. A ver. Yo diría tenis. Sin duda, creo. ¿No? Ahí está bien. Signo del zodíaco. Uff. Estaba adivinado. Yo soy malísimo, para eso, ¿no? Capricornio. Primer equipo, profesional de futbol sala. Yo, el M. Hostia, espera, espera. Diría que ayer lo hablamos, ¿eh? Sí. Ah, vale, coño, ya. Finoso. Claro, claro, coño, es verdad. Hostia, me queda un plato. Y me decís otro, le digo, me lo malo. Género de cine favorito. Yo diría que ni va al cine. A mí le gusta el cine. Pero si tengo que elegir uno... Yo no sé, tampoco, ahora. No va al cine. No va al cine. No me gusta la película, pero por defin... A ver, voy a poner una. Co superior. No me gusta. No. 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 Cuidado.